Y ahora les dije, una perlita que nos mandó una colega periodista y la verdad nos interesó muchísimo. Yo particularmente no tenía idea sobre esto y cuando les diga el tema, ustedes me dirán, ¿en Argentina? Sí. El drama del matrimonio infantil en Argentina y el riesgo de los embarazos precoces. La Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, FAME, hizo este análisis y el 4,7%, así se dice, de las niñas y adolescentes, se casaron o unieron en convivencia antes de cumplir los 18 años. Un porcentaje que alarma. Vamos a charlar con la Presidenta de la Fundación, Mabel Bianco. Hola Mabel, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, un gustazo hablar contigo, Mabel. Te conocemos de hace mucho tiempo, sos una ardua defensora de los derechos de la mujer, de los niños, has trabajado toda tu vida por eso. Y este informe a mí me hizo un ruido tremendo, no lo esperé en Argentina. Sí, es realmente algo que te entiendo porque a mí me pasó lo mismo y fue por eso que empezamos a estudiar el tema. Es decir, desde hace mucho tiempo, en todos los foros, tanto regionales como mundiales, se habla de este tema y se plantea el tema del matrimonio o las uniones convivenciales de las niñas con hombres mayores, ¿no es cierto? Con varones mayores que ellas. Entonces, bueno, yo decía, esto no existe en la Argentina, esto sí es sobre todo en Asia-Pacífico y en algunos sectores de Centroamérica o de Brasil. Pero en el año 2016 tuvimos aquí una exposición que trajo el Fondo de Población de una fotógrafa norteamericana excelente sobre ella había ido a sacar fotos de niñas en matrimonio en Asia-Pacífico. Fue una excelente muestra, pero había un saloncito abajo que no era foto de esta fotógrafa, pero que el Fondo aprovechó a poner fotos de estos casos en América Latina. Y había tres fotos de Argentina. Tres. A mí me pareció eso mucho y dije, uy, aquí evidentemente eran de Formosa. Una fotógrafa, que ni me acuerdo, que planteaba tres fotos y eso nos inquietó. Entonces, bueno, nos pusimos a estudiar el tema y así fue como buscamos los datos en el censo del 2010 que justamente tenía una pregunta para las niñas que son las menores de 18 años que vivían en las unidades esas que registró el censo si estaban en situación de convivencia. Y ahí apareció este 4,7%, cosa que ya nos hizo llamar la atención. Claro, claro que sí. Y así vimos que en la distribución en el país no era pareja, que sobre todo estaba en algunas zonas del norte, ya sea del noreste como del noreste. Entonces, nos pareció que esto merecía un estudio. Presentamos un proyecto al Fondo de ONU Mujeres de estudio de la violencia o de prevención de la violencia y ahí nos pusimos a estudiar. En principio, trabajamos con los datos, mirando más profundamente los datos del censo, pero ya por departamento. Si tuvimos que pedir especialmente que nos dieran esto, bueno, y ahí detectamos que entonces hay en el NEA tres provincias que llevan, yo diría, a la delantera, Misiones, Chaco y Formosa, y vimos que en el noroeste había algunos manchones fuertes de, quería decir, alta frecuencia, ¿no? En Salta y en Jujuy, sobre todo en la zona del conocido como el Gran Chaco. Bueno, vimos que también había, por ejemplo, dos manchones en la provincia de La Pampa y ahí cuando nos pusimos a estudiarlo es porque ahí es donde se han radicado estos grupos meronitas que son grupos cerrados que entonces se unen o casan entre sí y ahí se da también este fenómeno. Bueno, seguimos estudiando, se entrevistó mucha gente y demás, niñas, familias, funcionarios, visitamos la zona. Bueno, como parte de esto, a nosotros se nos creó la necesidad de llamar la atención porque evidentemente este es un hecho que queda desconocido y en esas zonas que fuimos, que digo que se ven más rojas, que tienen más alta frecuencia, como les decía antes, había, el promedio de las niñas era de un 12% que estaban conviviendo en uniones, esto es mucho más alto. y además también vimos que una alta proporción, casi 50%, eran en menores de 15 años, es decir, uno puede dividir las niñas de 10 a 15 o 10 a 14 y de 15 a 18 y bueno, era un alto porcentaje de las menores de 15, por lo tanto... ¿Sabes que se me pone la piel de gallina a pensar que son nenitas, son niñitas? Se me cruza que tal vez una de las causas sea la pobreza, pero es la única. Bueno, como vos tenés razón, la pobreza está ahí detrás, es lo que alimenta esto, pero no es lo único y eso es, digamos, yo digo siempre que esto de las uniones o el matrimonio es policausal o multicausal, entonces no es como, qué sé yo, la tuberculosis, tenés el vacilo de coge, es muy claro, no, aquí tenés una serie de factores y ahí entran, fuera de la pobreza, entra, bueno, el hecho de que es un valor cultural que en general son zonas donde esto viene ocurriendo desde hace muchos años, es muy posible que las madres, las abuelas de esas niñas hayan sido también, se hayan unido precozmente, también ocurre que a veces hay creencias religiosas o bueno, o de otros credos que llevan a que también favorecen esto, entonces encontramos que por ejemplo hay mucha influencia en algunas zonas de los nuevos grupos evangélicos, los neopentecostales que tienden a promover la unión precoz como forma de si las niñas o las chicas van a empezar a tener relaciones sexuales, promueven que directamente se unan o casen, en otras zonas también vimos que hay mucha población, porque por ejemplo en el Gran Chaco tenemos mucha población indígena donde esto puede ser un factor de transmisión, de costumbre, de hábito, pero además también son poblaciones rurales muy aisladas, que no todas son pueblos indígenas, pero que sí van poco a la escuela, hay poco contacto, son poblaciones que viven muy aisladas y que tienen muy poco acceso a algunos de los beneficios que tenemos y también de las cosas malas que tenemos quienes estamos en zonas urbanas o semiurbanas, ¿no? Sí, claro, se entiende, sí, se entiende. Mabel, me gustaría que le hables un poco a la gente, yo recién nombré a FEM, la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, pero quiero que nos cuentes un poquito más sus actividades y para aquellos que quieran contactarse o poder investigar un poquito más con ustedes. Bueno, mirá, la Fundación tiene, ya está cumpliendo este año 36 o 37 años y nosotros trabajamos a nivel del país, pero también regional y mundial sobre promover los derechos de las mujeres en toda su diversidad y esto como una forma de empoderarlas y también de una contribución a la sociedad. Pero, respecto a este tema específicamente, yo les diría que si entran a nuestra página web www.fein.org.ar y los que estén en la Ciudad de Buenos Aires, aunque sea de visita, hasta el 9 de marzo, nosotros hicimos como una forma de llamar la atención y de generar interés por este tema y sobre todo de difundirlo porque creemos que es la primera cosa para poder enfrentarlo y sobre todo disminuir esta frecuencia, ¿no es cierto? Es, armamos una casita o es una intervención, la llamamos la casita rosa que tiene, es una intervención, es una casa de dos metros de ancho, de largo y de alto que por fuera está intervenida por un grupo de artistas plásticas que trabajan con nosotros y entonces es toda rosa, está todo marcando la idealización del amor romántico de las niñas, sobre todo por esta gran cantidad que hay de menores de 15 años, entonces están buenos desde cosas cosas que usan las chicas, peinecitos, carteritas, espejitos y demás y telas y ropa y cosas todas rosa pero adentro está todo negro porque es la realidad de lo que les pasa a estas niñas después que dejan la escuela, se embarazan precozmente y no pueden elegir, son embarazos forzados y además tienen un mayor riesgo de violencia, entonces llamamos la atención y en esa oscuridad de esos dos metritos ahí están una silla blanca de adulto una silla de niña de adulto todo pintado de blanco para que se vea más claro unos zapatos de varón también pintados de blanco unos zapatitos de nena pintados de blanco y una pantallita que dice elegir planteando como estas niñas han hipotecado su capacidad de poder elegir y decidir qué hacer en su vida porque van a ser madres precoces van a tener que asumir estas responsabilidades y no van a poder desarrollarse en lo que tal vez quieran las niñas nos decían en muchos de estos lugares queremos seguir estudiando y una de las cosas que quieren estudiar son las cosas de la salud ser enfermera ser médica ¿por qué? porque quieren ayudar a mejorar las condiciones de salud de su propia familia y de sus entornos porque son áreas Mabel lo contás y es conmovedor de verdad es conmovedor porque uno piensa en las vidas de esas niñitas que no pueden elegir y mirá lo que quieren hacer ayudar a sus comunidades ¿no? claro porque son lugares donde apenas hay una escuela donde hay muy pocos servicios de salud están alejados son insuficientes muchas veces cuando van al servicio de salud no se entienden porque hablan en el idioma de los pueblos originarios o les hablan de cosas porque a veces los servicios de salud son gente que viene de otra formación o de otro lugar por ejemplo entonces no se entienden y no entienden lo que es la vida en esas comunidades así que yo creo que es bueno que todos sepamos esto todos asumamos un compromiso de entender que estas niñas estas mujeres estas poblaciones estas sociedades tienen los mismos derechos que los que vivimos en estas zonas urbanas y que tenemos que lograr que les lleguen estos beneficios así que por eso es que hacemos esto para llamar la atención y para que se pueda percibir y lo que vos sentís lo sentimos nosotros y es muy es muy bueno poder tener estos sentimientos porque si no los conocimientos quedan como algo ahí en lo racional pero en los sentidos uno quiere ayudar a estas niñas y quiere ayudar a estas poblaciones así que y resalto Mabel que además vos sos una mujer que ha ayudado muchísimo a todas las mujeres sos un referente nacional de todas las mujeres para quienes quieran busquen Mabel Bianco y van a ver el trabajo maravilloso que ha hecho esta mujer y sigue haciendo así que te felicitamos Mabel muchísimas gracias por esta nota muchísimas gracias por hacernos ver estas realidades de Argentina que son dolorosas pero hay que verlas para poder solucionarlas y convocamos a todos entonces a esta casa de color rosa en la Facultad de Derecho de la UBA hasta el 9 de marzo con entrada gratuita ¿no? Sí el único día que está cerrado la universidad es el domingo está abierto de 9 a 11 de la noche y pueden verla está en el hall central pero los que no están en Buenos Aires dentro de nuestra página web hay un QR en el cual pueden ver un recorrido que se hizo 360 y entonces pueden ver por fuera la casita y van entrando la ven y ahí tienen información porque en este pusimos datos que pueden ver lo que esto significa entonces pueden hacer el recorrido porque la casita tiene entrada y salida se puede recorrer así a lo largo en esos dos metros bueno muchas gracias gracias a vos Mabel te mandamos un abrazo gracias un beso adiós abrazo grande bueno hablábamos con Mabel Bianco la presidenta de FAME Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer de la Mujer